¡Chichi! ¡He vuelto! ¿Goku? ¿Qué haces aquí? Una pregunta extraña, ¿no te parece? ¿Qué? He dicho que es una pregunta extraña. Esta es mi casa. Así que creo que puedo entrar si me apetece. Ah, supongo... Supongo, sí. Yo también. Yo también supongo. Dime, Chichi, ¿dónde está mi hijo? Mi pequeño hombre mono. No lo sé. Parece que no sabes mucho, ¿verdad? Están entrenando con Piccolo, uno de los otros. Así que no sabes dónde está mi hijo. Era una respuesta por cortesía. Oh, no me digas. ¿A qué escuela fuiste? ¿Qué? Si eres tan cortés, debes haberte educado en alguna escuela y tener un máster o un doctorado para darme esa respuesta. Yo... ¿Querrías una semilla Senzu? ¿Chichi? No, gracias, Goku. Goku, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Tú nunca me has agradecido las cosas que he dado por ti. ¿Qué? He dicho que siempre has sido un montón de estiércol. ¿Qué? Estiércol bajo mis pies. Solo existes para dar vida a las semillas que planto. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. ¿Qué es un fertilizante? No, no creo que... ¿Cuánto dirías que te gusta el sexo anal? ¿Cómo? ¿Estás sorda? Te he preguntado que cuánto te gusta el sexo anal. No creo haberlo probado nunca. Claro que sí. Lo has estado haciendo toda tu vida. Solo que aún no lo sabes. Ahora quiero que me pongas esa semilla Senzu en la boca. ¿Por qué no usas tus manos para eso? ¿Por qué me haces esto? Chichi, ponme la Senzu. Parece que Chichi está a punto de luchar la batalla de su vida contra el semidiós de su marido. ¿Podrá vencer? ¿O será solo un cada vez más en la lista de victorias de su marido? Averiguadlo en el próximo capítulo de Dragon Ball Z.